¡Jujujú! 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 ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Para ti! ¡Este día me gusta! ¡Este día me gusta! ¡Y estamos con el borrego! ¡Con el borrego! ¡Vamos! ¡Con el borrego! ¡Con el borrego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tu哪 contains la diplomacia! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sanchez Melo! ¡Sanchez Melo! ¡No, pues ya más se van a poner allá! ¡No, pues ya más se van a poner allá! ¡Presidente Munro! ¿Cómo están? ¿De pie, no? ¡Como siempre he estado! ¡Como siempre he estado! ¿Dónde anda el presidente Munro? ¿Pues están en la vuelta? ¿En la vuelta? ¡Ahí fue! ¡Por ahí se me fui yo que lo vi! ¡Por favor! ¡Muy buenas tardes a todas las gentes que nos ves, que nos escuchan a través de los medios de comunicación! De las redes sociales, a toda la gran, gran, gran gente de todo el estado de Sonora que el día de hoy salió a ejercer democráticamente su derecho, su obligación del voto hemos visto en las casillas de Sonora mucha afluencia por la mañana, muy temprano, a mediodía y no se diga, hoy en la tarde y en muchas casillas que no han cerrado todavía precisamente por esa participación Me da muchísimo gusto esta jornada, valoro mucho y desde luego me siento muy comprometido más que nunca con los sonorenses y les quiero decir algo muy muy importante a toda la gente que votó a toda la gente que participó y que está cuidando las casillas a la gente que está ya en este momento contando voto por voto, casilla por casilla traslado a la autoridad electoral y a partir de unos minutos que inicie el PREP y que inicie desde luego el conteo de votos, ahí sí, uno por uno de los votos no es la primera vez que nos ha tocado, no la otra manera de querer engañar la otra manera de querer someter, esa manera que vino a querer desunir a los sonorenses y que nos quieren decir lo que tenemos que hacer yo lo único que les quiero pedir a nuestras gentes, a nuestros representantes de casillas y desde luego a las autoridades de las casillas que son ciudadanos que contemos voto por voto, que sumemos, que se suba en este caso a las páginas oficiales para que se demuestre claramente quién ganó la elección y en ese sentido sí, tenemos tendencias, sí, tenemos las figuras que se dan por cierto muchas veces manipuladas en donde no es donde se refleja el voto de la gente quiero a partir de unos minutos decirle a los sonorenses que vamos a contar voto por voto no vamos a simular como lo están haciendo otros no vamos a comprar a ninguna gente que quiera generar una percepción la mejor percepción que podemos tener y lo digo plenamente consciente, hoy más que nunca con esta responsabilidad que me están dando los sonorenses la mayor percepción es la realidad y la realidad queremos ver los resultados casilla por casilla queremos ver cómo estamos en el norte, en el centro y en el sur paso a paso, no importa que nos desvelemos no nos importa que no durmamos yo les pido a toda la gente que estuvo con nosotros que está con sonora, que no abandone las casillas que no se vaya ni siquiera a festejar estamos festejando con nuestra actitud y ya más noche, cuando cada uno de ustedes termine su labor, registre los números entonces sí, nos vemos en el parque Madero esquina con el parque infantil hoy en la noche y ahí nos saludamos, ahí nos damos el abrazo ahí festejamos este rumbo que tiene Sonora ahí, más que nunca vamos a decir y vamos a consolidar lo que logramos estos años y sobre todo estos meses de campaña el apoyo que sí tenemos de la gente de a de veras, con sonorenses de a de veras y si quieren respetar la ley, que no anden simulando que se rían, que griten, que hagan lo que tengan que hacer nosotros vamos a levantar el voto acta por acta y estamos convencidos que ganamos la gubernatura de Sonora y que a las urnas nos remitimos a partir de hoy, a partir de unos minutos y toda la noche que los sonorenses, que la opinión pública que todo México vaya viendo acta por acta y ahí sí, nos atenemos a los resultados, a la democracia cada vez estoy más convencido de que hemos hecho lo correcto cada vez y desde luego y más que nunca el día de hoy me siento muy comprometido para defender a Sonora de todo tipo de centralismo muy comprometido para defenderlo de cualquier interés público me da mucho gusto, amigas, amigos sonorenses les agradezco de corazón, mi familia, mi esposa, mis hijas todo el equipo de los tres partidos que iniciaron la alianza PRI, PAN y PRD y que después se fueron uniendo muchos dirigentes candidatas, candidatos, operadores de otros partidos y no se diga de mi amigo Ricardo Burs y de toda una corriente de gente en el sur, en el norte y en el centro sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos y si quieren festejar quien quiera festejar que se vaya a contar acta por acta y sí les pido a quienes están en las casillas aunque se sientan bien, que no abandonen la casilla que cuiden el trayecto de la casilla a donde vayan a depositarlo que no permitan que se lacere y que se afecte y que se viole el derecho del voto de los sonorenses no lo vamos a permitir y aquí estamos hoy más que nunca los sonorenses unidos y aquí estamos más que nunca con el proyecto de VA por Sonora de VA por México y de una gran sonora ganadora un gran abrazo a todas y a todos ustedes y nos vamos a ver las próximas horas no me voy, aquí nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!